Ah, bueno, ese chaval también es tope gracioso, ¿no? El de la gorra Se llama Dani o algo así se llama, ¿no? Dani Flow Ese, ese He visto los momentos graciosos y flipé Vamos a hacer este round 4x4 Y la temática es Tu mamá es tan Y lo que ustedes quieran decir Ajá Eso es lo que le decías a tu colega con 15 años Para joder, pero Yo soy tranquilo, ando entero volado Pero si querí que ando exaltado Hola, abandado culiao No 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 Es que está tan guapo el parque de Chile, tío Yo soy el tsunami Yo me quedé con Gutanclam Vos con Paloma, mami Ah, esta sí Culiao, malo No La hueá mala La hueá mala No es Paloma, mami Tu mami El palo me mami Buah, buah Es que eso lo haces en un parque así lleno de peña Y a la mierda O sea, se acabó la batalla Puedes irte Que ya, ya has terminado la batalla Le gusta jugar con los naipes Shhh Pideas un flight Oh Oh Big culiao, loco Shhh Casi me he cortado un coco Jajajaja Jajajaja Pero queda contento porque aquí tengo otro Jajajajaja La piel como el culo Los ojos de Paloma, mami Y la guata del Big Junior Y la guata del Big Junior Obvio Tomo once veces desayuno Tomo once veces desayuno Tomo once veces desayuno Vos soy flaquito feo Gordo rico Como yo ninguno Nomás Jaja, nomás Mh 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 Balkeli Sí, hermano Chocaron los puños, hombre Bueno, y esa camiseta, ¿qué? Alto en abuelitas Alto en abuelitas Bro, ese outfit es un 900 y medio, ¿no? Alto en abuelitas, chaval Vaya tela la peña, ¿cómo está, gente? ¿Cómo está la peña de colga? Pero a tu abuela yo le metí el pico Pepepepepepepepepepepeperreguito Yo la, tengo la letra que recita Y le están ganando con el paso del abuelita Si, la base es la hostia, la verdad Oh, 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 que perro, chaval Que eso no puede con el viral Oye, vos crees que podís, contra mí, pedazo de Gil Si no podiste con el viral, menos podís con el viril A mí no me gusta ser morbo Me encanta la cara que tiene, tío, cuando suelta algo Claro que esa es otra Que Fuso, que este siempre sale como en los recopilatorios De batallas de risa y de todo de coña Pero el chaval rapea increíble O sea, como ha entrado aquí a fluir Mira compañero, de verdad que yo te gano Oye, de verdad que compañero que te gano Yo soy Johnny Bravo De verdad que yo vengo, compañero, te gano Tengo la palabra, entiende que aquí te explico No me digas el gordito, porque vos soy narigón Pero yo soy más rico Si ganáis mi amigo, te felicito Pero por una razón, porque te inscribiste conmigo Prieta de chillán Mira que yo empiezo Yo vengo con el Dab Porque yo te gano, lo dice mi freestyle Ha roto la cadena Ha roto la cadena Estos chavales es que se pusieron como a hacer Todo batallas graciosas, ¿no? En una época en la que solo subían recopilatorios De batallas graciosas, ¿no? Y estaban siempre los dos ahí Como el uno contra el otro A fuego, ¿no? Más o menos Más o menos Más o menos Vos soy más negro que saca de Venom Soy el rey de la selva Con Kappa Este guatón de mierda Kappa Capaz que parecía una prieta negra Más o menos Más o menos Más o menos Que me dice guatón Si vos soy el callu gordo Ah, pues se da un aire, ¿no? Se da un aire en la cara, ¿eh? Si soy el callu gordo tiene razón Porque yo amo la cerveza con pasión Yo soy el callu gordo, cara dura Porque por lo menos nosotros hacemos algo por la cultura ¿Vos creís que hacía algo por la cultura Hay estado sentado No hay recogido ni basura Y canto Recoge la basura Y bailo Es una putada enfrentarse a... Ahora yo, ahora tomo el freestyle Sí que más ligero y más light y tal Pero yo me acuerdo cuando yo bajaba al parque Que yo rapeaba súper en serio Súper hardcore Súper clavao y técnico Y te togaban cualquier chiste Y te jodían O sea, te ibas a la mierda Pero claro, este rapea que te cagas encima, ¿sabes? O sea, eso ya yo seguramente me frustraría en ese momento En plan, madre mía Es que no quiero ni seguir batallando, ¿sabes? Tu tío Luke Oye, de verdad Yo sabes que yo fluyo Y de verdad que yo vengo y te destruyo Mi problema Aquí no son tuyo Bueno, argentino Tú ves el cosayuso Ay, 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 ay Algo mejor para Chile Ay, ay, ay Algo mejor para Chile Oye, cálmate Vaya a cagar mi Chile Vaya a cagar mi Chile Bienvenido, argentino Esto es Chile Mi hermana es lesbianas Y vos parecís mina Además, le gusta tu cara Oye, brother De verdad que yo tengo las frosas Tu hermana es lesbiana Y es hermosa Es hermosa Pero veas que gordito exquisito Y se volvió Heterocuriosa Es un 4 Yo no hablo de droga Porque soy malo Cuando vayas a Concepción Estos temas Lo arreglamos Estos temas Lo arreglamos Mira que te gano Yo fui a Concepción Mi hermano Y vendía a nadie El gramo ¿Qué? ¿Cómo? Antes de hacer esa huevada Me corre una paja Y me chupo la mano Dios ¡Woo! 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 Acaba de clavar una rima Moviendo el cuello Confirmamos que acaba de clavar Una rima Moviendo el cuello Y lo ha clavado ¿Te das cuenta que es el gramo? Dice que sí He peleado para la clase Estoy volado No da ganas de seguir batallando ahí Ni de play, eh Me encanta su cara, tío Me encanta la cara de ese tío Como chucha te quedó la encía No como vos, idioma de caca ¿Qué huella es chubaca? ¿Tenís las patas más flacas? Tú mamás maraca Tenés razón Tengo yo más flacas las patas ¿Vos tenís la encía para la caca? Buenísimos, tío Me voy a fumar un pití Yo no creo que no sé Y yo me voy a fumar un pití No me voy a fumar un pití Me voy a fumar un pití No me voy a fumar un pití Gracias por ver el video.